Supuestamente quedamos en buenos términos, pero sabiendo que no me fui precisamente de la mejor forma, me tortura psicológicamente con esos detalles. Siento que lo hace a propósito. Es que, güey, a ver, ustedes aquí en el chat, díganme, ¿por qué razón tu pareja, tu expareja, te va a decir, va a tener un interés en avisarte que ya está en una nueva relación con Mandingo III? O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿qué es lo que se supone? ¿Qué es lo que se supone que te quiere informar? O sea, ¿cuál es el punto? Si esto era una broma, ¿a quién intentaban hacer reír? ¿Cuál era el punto? La obsesión. O sea, sí, sí, sí es el méndigo punto. Si se supone que te está tratando de informar algo, ¿qué es? O sea, ¿por qué tu expareja te va a venir a avisar, te va a venir a avisar eso? Y no, no vengan con mamá, o sea, chavos, por favor, con respeto, nada de, pues, ¿por qué es bien acá? No, güey, relájense. O sea, les pregunto en serio. O sea, ¿por qué tu expareja te va a andar ahí buscando para avisarte de ese tipo de cosas? Yo no lo sé, honestamente yo no. Tal vez si quedamos en un punto en el que yo le hubiera dicho a mi pareja, a mi expareja, ¿no? Cuando terminamos. Ojalá que un día seas feliz, ¿no? Y ya te manda, pues mira, ya por fortina soy feliz con este güey. Óptimo, qué chingón. Pero si no, no, no pasó eso así, o sea, si tú no preguntaste, si tú no, pues no, güey, bloqueala, o sea, ¿qué haces, güey? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué le aportas tú? ¿Qué te aporta ella en tu vida? Nada, carnavalito, no, no se aporta nada. Es más, pues malo para ella, porque está, está decidiendo relaciones o pareja con base a qué tanto se puede chingar un güey. Uy, miran. Se ve bien chido este efecto.